Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos del capítulo 529 de la tercera temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Ainú. Entra a la cocina de la mansión y al ver a Neslihan y Adalet tan tristes, les pregunta, ¿por qué están de mal humor? Nuestro Yusuf habló, sé feliz. Adalet le responde, ¿habló y qué? ¿Se desató el infierno? ¿No lo viste? Nunca había visto a Yusuf así. Neslihan les dice, ¿se enojó tanto el niño? Ainú les dice, él estará bien, después de todo son tío y sobrino. Ellos harán las paces, además deberían estar de buen humor. Por fin esa niñera se ha ido, ¿eran tan descarada e irrespetuosa? ¿Se atrevió a romper las reglas del señor Yaman? ¿Quién se cree que es? Adalet le responde, también fue raro para mí al principio, pero parecía una buena chica. Alimentó a Yusuf y lo hizo hablar. Hemos visto muchas niñeras y ninguna logró hacerlo. La empleada le dice, es verdad, ese pobre chico estuvo en silencio durante tres meses, estaba demasiado triste. Quería hablar y habló. Fue una coincidencia y tú crees que fue su éxito. Al día siguiente, Nana está sentada en el parque, muy afligida, debido a que no pudo incriminar a Yaman ante la justicia, para que fuera castigado por haber matado a su hermano Azize. Ella le echa la comida a las palomas y se dice, ¿qué voy a hacer ahora? Dios mío, por favor, ayúdame, muéstrame un camino. De repente, dos chicos se acercan a ella con la intención de robarla, pero Nana se defiende y les da una fuerte golpiza. Ella sale corriendo, pero uno de ellos la alcanza y está a punto de robarle su bolso, pero justo en ese momento aparece Yaman y se lo impide. Él les da una fuerte golpiza y minutos después los hombres salen corriendo. Yaman le extiende su mano a Nana, quien está en el piso, y ella duda en aceptar su ayuda. Nana se dice a sí misma, no olvides que esas son las manos de un asesino y tienen la sangre de mi hermano mayor, no lo olvides. Nana le dice, podría haberme encargado de ellos y también puedo levantarme sola. Ahora me dirás cómo me encontraste, viniste hasta aquí para seguirme insultando. Yaman le responde, muévete, nos vamos. Nana le dice, me echaste, ¿acaso lo olvidaste? Yaman le responde, lo merecías, pero ahora tienes que venir por Yusuf. Nana le responde, está bien, pero tengo una condición. Nunca más me despedirás sin escucharme. No soy una mala persona, solo quería hacer bien para Yusuf. Deberías entender esto. Pégalo en tu cabeza. Yaman asiente y ambos regresan a la mansión en el auto de Yaman. Por otra parte, el jefe de la estación de policía se encuentra con Ali en los pasillos y le pregunta, ¿cómo estás? La jefe de Yusuf ha vuelto, supongo que trabajar en la misma oficina no debe ser fácil. Ali le responde, está bien jefe, siempre hago mi trabajo y continuaré haciéndolo. Él le responde, no tengo dudas al respecto, pero creo que Duyú tomó la mejor decisión. Ha pedido su traslado a otro distrito. Ya no trabaja con nosotros. Ali se queda muy impresionado ya que no se lo esperaba y finge estar bien, pero en realidad le afecta mucho asimilar la idea de no volverla a ver. Minutos más tarde, Nana y Yaman tocan la puerta de la habitación de Yusuf ya que desde el día anterior se encerró allí luego de discutir con Yaman. Nana le dice, ¿puedes abrirme la puerta? Soy Nana. Yusuf abre la puerta y le dice, ¿eres tú Nana? Él le da un fuerte abrazo y Nana se queda muy impresionada al escucharlo. Ella le dice, ¿tú hablaste? De ahora en adelante hablaremos mucho. Yaman también lo saluda, pero Yusuf le cierra la puerta en la cara. Yaman se siente muy afligido por su rechazo y Nana le pregunta a Yusuf, ¿no quieres hablar con tu tío? Yusuf le responde, él te despidió, ya no me quiere a mí ni a mi tía. Yaman abre la puerta y le dice a Yusuf, es hora de que hablemos. Yusuf se esconde detrás de Nana y ella le dice a Yaman, no ahora, pero después. Yaman le pregunta lleno de ira, ¿quién te crees que eres para decidir esto? Nana pone su mano en su pecho y le dice, después, ten un poco de paciencia. Ella cierra la puerta y Yaman se queda muy desconcertado por lo que acaba de suceder. Entretanto, Ali le cuenta a Volcán que Duyú pidió un traslado a otro distrito. Volcán le responde, también es difícil para ella estar aquí después de todo lo que sucedió. Ali le contesta, le da vergüenza mirarme a la cara, ¿qué otra razón podría ser? En ese momento le llega un ramo de flores a Duyú y ella se emociona mucho al verlo. Ella lee la nota que dice, hermana querida, no olvides que siempre estaré a tu lado y recuerda que no estás sola cuando mires estas flores. Ali se dice, ahora lo entiendo todo, por eso me dejaste. Él le dice a Volcán, quizás su relación comenzó mucho antes, tal vez estuvo con el tipo que envió estas flores durante tres meses, tal vez me dejó por ese chico. Volcán le dice, te estás volviendo paranoico, podría haber sido enviado por cualquiera. Regresamos a Yusuf, él le dice a Nana, mi tío no me quiere. Nana coge uno de sus dibujos y le dice, tu tío siempre está a tu lado en las imágenes que dibujas y siempre te toma de las manos. Yo creo que él también te quiere mucho y lo sabes muy bien. Yusuf solo guarda silencio y Nana se pregunta a sí misma, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy aquí para defender al asesino de mi hermano mayor? Yusuf le dice, él me amó en el pasado. Nana le responde, él todavía te ama porque el amor es un sentimiento muy fuerte, nunca termina, ni obstáculos ni montañas podrán detenerlo. Nana le da un fuerte abrazo y le dice a Yusuf que regresará en un momento. Ella se va para el despacho de Yaman y él le dice al verla, te lo advierto por última vez, nunca me digas qué hacer o haré que te arrepientas, habla ahora, ¿cómo está Yusuf? Nana le responde, está triste, todavía está enojado contigo. Yaman le responde, esto no hubiera pasado si no te hubieras atrevido a tomar esas fotos, es tu culpa. Nana le responde, el verdadero error fue haber guardado esas fotos, si las lágrimas no se derraman el dolor nunca desaparece, hay que estar triste, llorar, no puedes seguir sin despedirte, no puedes simplemente escapar. Yaman le responde, me recordaste a un psicólogo que conocí una vez, él dijo esto, pero tú, guarda tu conocimiento para ti misma, nunca lo dejaría estar triste, lo hice por esto. Nana le dice, elimina las reglas, si quieres la amabilidad de Yusuf, deja de esconder esas fotos para que Yusuf no olvide el rostro de su tía. Yaman coge fuertemente a Nana del cuello y la pone contra la pared bruscamente mientras le grita, tú no sabes nada. Yaman se va lleno de ira y Nana se dice, este bárbaro está luchando contra sí mismo, Dios ya ha dado su castigo, pero la justicia también llegará. En ese momento Nana recibe una llamada de Idris y ella le cuenta que ha regresado a la mansión. Idris le dice muy entusiasmado que no te despidan de nuevo, esta podría ser nuestra última oportunidad, concéntrate en tu objetivo, lo estás haciendo por Azize, no lo olvides. Nana le responde, haré mi mejor esfuerzo. Idris le dice, gracias a ti, su muerte no quedará impune. Entretanto, Yaman llega al cementerio a visitar la tumba de Seher, él se sienta sobre ella y le dice muy triste, vine a ti otra vez, solo tú puedes entenderme, ojalá pudiera estar en silencio como tú. Desearía no vivir más, me mata cada vez que digo tu nombre, me destruye que no pude protegerte, pero no puedo admitir esto a nuestro legado, no puedo decirle que su tío al que se aferra está exhausto, soy el tipo que no ha cumplido sus promesas, pero tampoco puedo romper tu confianza en mí, debo restaurar la confianza de nuestro legado en mí. Conseguir el perdón de Yusuf será mi prioridad ahora. El capítulo termina con Duyju. Ella va al hospital con Yasemin, ya que han recibido buenas noticias de un nuevo tratamiento de fertilidad que llevará a cabo un nuevo doctor que llegó al hospital. Duyju le pregunta muy entusiasmada, ¿es verdad lo que me dijeron? El doctor le responde, sí, he investigado su situación y todos los exámenes que le han hecho antes, con el método de tratamiento recién descubierto, puede ser una esperanza para usted. La posibilidad de que seas madre es mucho mayor que antes. Duyju se llena de alegría y le da un fuerte abrazo muy contenta. De repente, Ali, quien había ido a recoger a su novia, los encuentra abrazándose y se dice, así que todo fue por culpa de este hombre, por él me dejaste. Ahora descubriré toda la verdad. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.